Con una trayectoria desde hace 25 años de haber lanzado la licenciatura en música en Guatemala, ahora en UBG ofrecemos la licenciatura en composición y producción musical. Con esta carrera te ayudaremos a potencializar tu creatividad artística musical. Propiciaremos escenarios para que compartas con otros músicos y te formarás para crear obras musicales. Como profesional participarás en proyectos dentro de la industria creativa en donde la música juega un papel importante. Como en televisión, cine, radio, publicidad y videojuegos entre otras. También estarás al día con la tecnología en el ámbito musical y conocerás todas las herramientas y equipos disponibles dentro y fuera del estudio de grabación. Podrás diseñar e implementar sistemas de sonido para conciertos y presentaciones en vivo. Además aprenderás cómo realizar una producción musical desde la grabación hasta que pueda ser escuchada por el público. Tendrás el potencial para planear estrategias de mercadeo innovadoras y gestionar la parte administrativa, financiera y legal de varios proyectos culturales, artísticos y musicales. Te invitamos a formar parte del cambio en la mejor universidad de Guatemala.